Vamos a aprovechar ahora que viene el sol para poder quedarnos con un buen adiós y que los martes llore por... Mi proyecto es Elena del Faradé, que es mi nombre tal cual, porque en su día no supe qué poner y decidí que mi nombre. Y hace un año más o menos gané el concurso de maquetas de autoplacer. Y entonces con el premio venía, aparte de un premio económico, también venía a tocar aquí, en el festival de este año, en el Museo K2M. Yo hago todo, en realidad, en cuestiones de interpretación. Yo interpreto, o sea, toco todos los instrumentos que aparecen en mis canciones, de hecho en el directo los voy grabando, pero a la hora de una producción de verdad, una producción que vaya luego a salir en plataformas, etc., sí que se necesita una edición que yo no tengo ese conocimiento y que no sé hacer, porque llega hasta un límite mi conocimiento en producción, que sirve para el directo perfecto, pero para algo digital, etc., no. Entonces ahí sí que aparece, pues, productores con quienes estoy trabajando actualmente. Es con David Tuya, que él tiene su propio proyecto y ha estado en un montón de cosas. Y también un tema con Carlangas, que también, pues, produciendo conmigo y editando, etc. Y cuando hago las canciones, hay una parte importante de, claro, para poder hacerla en directo, tengo antes que producirla, entre comillas, y de ahí idear cómo voy a ir grabando pista a pista en el directo, qué pistas grabo, qué pistas no, porque muchas veces llevo las baterías ya grabadas o los bajos o alguna cosa, etc. Entonces es bastante tedioso y bastante complicado. Por encima soy yo sola, entonces tengo que aprenderme todas las partes de todos los instrumentos. Y es muy largo, pero al estar yo sola también es fantástico, porque puedo enseñar cuando sea y donde sea y como quiero. Presento alguna canción nueva, lo que pasa que en realidad todo podría llamarse nuevo porque todavía no he sacado nada en digital. Estoy grabando y etc. Las cosas van un poco lentas. Entonces podría decirse que todo es nuevo, en realidad. Pues el single, la verdad que me encantaría poder dar fechas aproximadas, pero todavía no lo sé, espero que salga dentro de poco. Y el disco, pues me gustaría sacarlo en físico, en CD, aunque todavía no lo sé. Y la verdad que tampoco sé cuándo va a salir porque todo es siempre muy difuso y depende de muchos factores, entonces no lo sé. No solo que no te lo puedas permitir, sino que no es muy viable que inviertas mucho dinero tuyo en tu proyecto. Y es cierto que es que si no, no avanza. O sea, es imposible. Incluso con dinero muchas veces tampoco avanza. Y las veo suficientemente accesibles porque, aunque hay algunas que necesites ser autónomo, necesites algún tipo de tener algún disco ya sacado, porque ocurren muchas subvenciones. Hay otras, como por ejemplo el concurso de maquetas de autoplacer, que es básicamente lo que quieras, es un poco solo apostar y decir que nos enseñen lo que hacen y nosotros vamos a intentar ayudar y ya está. Yo vengo de Asturias y en Asturias hay bastantes primes así y si no hay subvenciones como estas, al menos hay colectivos o lugares donde van a apostar por ti y te dan la ayuda que ellos pueden ofrecer. Pues muchísimas gracias, autoplacer, porque la verdad que sois los mejores. Me habéis asesorado súper bien, me habéis dado de todo. Y acabo de llegar al museo K2M, pero es increíble y tengo muchísimas ganas de tocar. Y muchísimas gracias por todo y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.